No, obviamente muy contento, jugar en este estadio que es histórico, hacía más de 16 años que no se ganaba. Bueno, creo que este año empezamos a proponernos de jugar de igual a estos equipos, ya creo que lo demostramos en la ventana y en el championship, y bueno, hablamos toda la semana que teníamos una buena oportunidad para otra vez hacer historia, tomar confianza, pero bueno, lo que hablamos siempre es tratar de que ya no sean victorias, como así decirlo, nada, históricas o lo que sea, que si no empezar a acostumbrarnos de que se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!